Gracias por acompañarnos. Iniciamos este bloque en Tegucigalpa, Honduras, donde las autoridades desmantelaron una red de cámaras de vigilancia instaladas por la Mara MS-13. Los investigadores creen que estos delincuentes realizan este tipo de acciones con ayuda de sectores del poder de la sociedad hondureña. Así es, desde nuestra Alianza Informativa Latinoamericana en exclusiva, Valeria García nos tiene la historia. Tras intensas labores de vigilancia encabezadas por la Vipanco, se logró desarticular una red de cámaras de vigilancia instaladas por una peligrosa estructura criminal en el departamento de Cortés y Santa Bárbara. Ha logrado desmantelar una red de cámaras de vigilancia que fueron colocadas por integrantes del grupo criminal organizado Mara Salvatrucha MS-13, que se logró dar con este sistema tecnológico de este grupo criminal organizado, el cual lo habían instalado para darse cuenta en qué momento ingresaban las autoridades policiales. Expertos en materia de seguridad afirman que las justificadas acciones criminales estarían vinculadas a poderosos personajes del sector. Nosotros tenemos redes de criminalidad extremadamente sofisticadas. Poder lograr instalar algo en un lugar importante es porque tengo amigos, ¿verdad? Este es un país de amistades. Entonces, no solo la estructura criminal per se, sino aquellas personas que facilitan la acción de esta estructura criminal. El impactante hallazgo ha llevado a muchos analistas a cuestionar y demandar mayores investigaciones, un término el cual se ha convertido en el talón de Aquiles para los entes policiales, arguyen sociólogos. Lamentablemente en temas de seguridad es el gran talón de Aquiles de la sociedad hondureña y por ende del Ministerio de Seguridad. Es un tema que realmente no se ha tenido la capacidad de poder controlar esta ola de criminalidad que de alguna manera tiene secuencias en la vida de la cotidianidad de muchos sectores importantes. Para 11 Noticias, Valeria García. Y recuerde que usted puede vernos en vivo y online a través de nuestro canal de YouTube, Noticias S y N. Suscríbase y, por supuesto, active las notificaciones. Y llegó el momento de conocer las denuncias que ustedes nos envían a través de nuestro número de WhatsApp. Podemos ver en pantalla cómo ahogados en el lodo dicen estar los residentes de los laureles de Villa Liberación en Santo Domingo Este. Ellos dicen que están así por el mal estado de las calles y afirman que se han quedado con las promesas de las autoridades que aún no les resuelven esta situación. Y con quema de neumáticos, residentes en el abanico de Herrera, en Santo Domingo Oeste, protestaron alegando que llevan meses sin recibir servicio de agua potable. La ONSA informó que ofrecerá servicio de transporte gratuito durante el feriado de Año Nuevo en la mayoría de sus corredores, exceptuando los que pertenecen al sistema integrado de transporte del teleférico y los que cobran con pago electrónico, corredor Ciudad Juan Bosch y Lincoln. Para el domingo 31 de diciembre, los autobuses de la ONSA trabajarán de 6 de la mañana a 9 de la noche, mientras que para el feriado del 1 de enero laborarán en horario de 7 de la mañana a 9 de la noche. Vamos a conocer ahora el movimiento de las monedas. El dólar estadounidense se cotiza en 57 pesos con 82 centavos para la compra y para la venta está en 58 pesos con 25 centavos según el Banco Central. En tanto, el euro subió y está en 62 pesos para la compra y para la venta en 67 pesos con 50 centavos según el Banco de Reservas. En cuanto a las criptomonedas, el bitcóin bajó y se registra en 41 mil 873 dólares con 15 centavos. Asimismo, el Ethereum que se encuentra en 2 mil 279 dólares con 8 centavos. En tanto, el petróleo intermedio de Texas, que es el referente para establecer los precios de los combustibles en el país, bajó levemente y está en 71 dólares con 33 centavos por barril. Que nuestra democracia alcance madurez y que la política sea un ejercicio de servicio público a favor de los ciudadanos son deseos que todos deberíamos unificar para que comience a hacerse realidad en el nuevo año. Al terminar este 2023, Víctor Bautista nos comparte sus anhelos en dos minutos. Buenas noches, Víctor. Hola, ¿qué tal? Saludos. Hoy nos acompaña una realidad que, aunque incómoda, es innegable en el panorama político actual. Hablamos de prácticas que, lejos de ser excepción, se han convertido en la regla de algunos sectores de nuestra política en la República Dominicana. Iniciamos con la distribución de cajas de alimentos. Una medida que, aunque podría parecer benéfica, es solo el pariativo temporal de un problema que no se atiende, la falta de empleos estables y dignos. Entonces, ¿qué nos dice esto del sistema que debería promover el desarrollo y la autosuficiencia de la gente? Continuamos con la compra de votos. Una práctica que subestima la voz ciudadana, reduciéndola a una transacción económica. Estamos hablando de dignidad, que es la base misma de nuestra democracia. ¿Qué valor tiene el voto si se compra y se vende como si fuese una mercancía cualquiera? Promesas que se esfuman en el aire el día siguiente de las elecciones. ¿Cuál es el valor de la palabra en el ámbito público? Debería ser sagrada en la política, pero parece ser totalmente desechable. Imitemos lo mejor de nuestras figuras históricas. No solo su imagen, la humildad y el desprendimiento no deben ser fachadas para ocultar intereses personales y hasta enriquecimiento ilícito. El asalto al Estado por algunos negociantes, aplazar reformas necesarias, malgastar recursos en obras superficiales, proclamarse como la nueva política cuando se perpetúan las viejas mañas y proteger corruptos mientras se persigue a la oposición. Todo eso es contradictorio. Todo esto no es más que el reflejo de un sistema que necesita una reforma profunda y no solamente cosmética. Hoy los invito a reflexionar sobre estos puntos. La política debe ser un ejercicio de servicio en un escenario para el enriquecimiento o el poder por el poder mismo. Es hora de exigir transparencia, integridad y compromiso real con el bienestar de la población. Es todo por el momento. Hasta la próxima. Muchas gracias, Víctor. ¿Cómo se prepara usted para despedir este 2023 y recibir el nuevo año? Es la pregunta de Exo. La noche de hoy, hashtag opinese y en sus comentarios más adelante. Y por supuesto, síganos en esta red social, arroba SIN 24 horas. ¡Gracias!